You feel me, chido, me don't have to put it up Yate, I'll keep no hunch and jerry up Do you know what I'm here, the only words I wanna hear Baby, take it, that's what we can let's go Tú eres a mi mami, yo soy en mental Te voy a cercar, te voy a armar a matar Solo con pensar no se hace en el puesto Ya, ya me estás buscando más de lo normal Todo mi sitio va viviendo más Y te hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero tu estudante a besos despacito Círmulas paredes en tu laberinto Que hacer de tu cuerpo todo malo escrito Quiero preparar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quieres señales a mi boca, tus lugares favoritos Círmulas paredes en tu favorito, baby Sabes que tu corazón conmigo es que ese papá Sabes que esa beba está buscando de mí Círmulas paredes en tu laberinto Círmulas paredes en tu laberinto Círmulas paredes en tu laberinto